examen esto no tiene que hacer pues configurar 4 o 5 modelos de examen rápido cogiendo lazar las que las que podamos de esta forma fijaros que que queda directamente una cosa que se puede ver perfectamente y que no da demasiado lugar a dudas el que pincha aquí sabe claramente que ha elegido está de acuerdo muy bien tanca previsualización perfecto vale otra opción voy a añadir una nueva pregunta opción múltiple a ver si yo que sé oxidación vale y ahora lo que voy a preguntar es la siguiente la siguiente pregunta fijaros voy a coger alcohol claro a vale aquí pero aquí nos vemos con el problema de b de lo que estoy diciendo aunque podríamos vale ahora voy a poner la pregunta bien este oxida es de esquíral este oxida este es el mismo que éste y este también es simétrico simétrico y ahora este voy a poner este aquí no estoy a estar aquí perfecto entonces yo ahora fijaros que pongo así esto entero hago control c lo salvo debería salvarlo como centro pero lo puedo también sal más que nada como que entró para poder editarlo en un futuro vale pero luego lo salvo seleccionado así safe as como jpg y aquí puede importar la imagen directamente directamente no necesitamos esto y poner un texto y todo algo del estilo de qué productos serán simétricos después de un tratamiento oxidativo con bromo 2 creo que ya está la reacción exactamente como 2 el 2 este lo puedo poner en subíndice era con bromo 2 no se me acuerdo bueno vale no entendéis una oxidación en el alcohol una oxidación en el alcohol primario pista pista si queréis pista oxidación selectiva alcohol alcohol primario así que esto le podéis dar ahí en plan negrita como se vea bien y entonces aquí en las respuestas bueno nosotros ya sabemos que los que productos serán simétricos este no más es simétrico y es nueva sentimiento b y c pues vale ponemos por ejemplo respuesta correcta b y c a y b d y c de esas cambios hay que poner una correcta 100% esta podéis mezclarlas quién es correcta quien no es correcta quien tal da absolutamente igual es decir podéis si vais a mezclar las respuestas vais a decir que random las vaya mezclando podéis poner siempre la opción uno la correcta y él las irá mezclando aunque yo no lo recomiendo vale la pena que las vayáis alternando de forma que en las preguntas creadas la respuesta correcta no sea siempre la primera de esas cambios de esas cambios ya está dicho que la correcta y ahora fijados oxidación sugar no me gusta no me gusta no me gusta porque no me gusta porque aquí pone abc y de veis este abc y de se pueden confundir con esos abc y des lo que podemos hacer es directamente venir aquí y decir oxidación vamos a vamos a editarla muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien numerar respuestas sin numerar de esas cambios vamos a ver cómo está ahora previsualiza previsualiza ahora sí fijaros bien cuáles son que votos sean simétricos después de entrenamiento vale este se ponen al de hido simétricos van a ser veces pero simétricos hay perfecto envía y acaba perfecto y aquí bueno tiene el feedback puesto la respuesta es correcta de b y c de acuerdo esta es la otra opción combinación total pues podéis hacerlo en subir imágenes en la pregunta y subir imágenes también en las respuestas no hay ningún problema se puede subir imágenes por todos los lados es más si alguno de vosotros podría tener podríais tener algún problema por ejemplo de espectroscopía no pasa nada hacemos una nueva pregunta crea una nueva pregunta claro esto dependiendo del examen pues puede ser un poco más más complicado pero necesitaréis subir una imagen como lo hacéis pues cogéis una imagen de de mestre la exportáis con una figura de baja resolución para que no calla archivo a ver abrir abrir que puedo abrir para que tenga yo esto no lo pondréis vosotros pero esa es la idea aquí tenemos un espectro vale seleccionáis todo esto todo control c y luego archivo guardar como jpg en la misma carpeta que os he dicho antes de acuerdo en imágenes aquí volvemos aquí configurar archivo a examinar aquí tenemos a menos de una jpg ahora qué pasa que mucho ojo porque no necesita descripción vais a necesitar tiempo para que el estudiante mire esto bien de acuerdo y luego y luego aquí obviamente pensar muy bien que vais a querer preguntar por ejemplo no lo sé igual es por este espectro y cuáles son las tres señales que corresponden los metóxidos y ponéis las de 61 59 56 las de 130 154 la de 210 la de 96 la de ese es el tipo de preguntas que se pueden poner utilizando una imagen voy a poner aquí ahora rápidamente quitamos esto voy a poner aquí unos números tontos sólo para poder guardarlo de acuerdo y que podamos ver cómo queda esto después para esas a camis con el canal y tal le ponemos el cien por cien a la primera por ponerse la una pero de esas camis vale y fijamos pero visualizamos yo creo que se puede ver bien no a ver cómo se ve en vuestra pantalla si yo creo que sí verdad que aparece podemos preguntar a espectroscopía no podemos eventualmente hacer las mismas oa lo mejor no podéis pensar que si dejáis una pregunta que requieran mucho tiempo y si hacemos un estamento hipotes las preguntas tienen que tener rápida respuesta para avanzar rápido si una pregunta requiere mucho tiempo los estudiantes podrían dedicar ese tiempo a resolver muchas de las otras entendéis buscando en apuntes o buscando en los entres lo ideal sería generar muchas preguntas que sean de si has estudiado rápido si tienes alguna duda pero sabes dónde están los apuntes porque has estudiado también rápido si no lo sabes irás a buscar irás a buscar pero al ser muchas preguntas no te va a dar tiempo es el concepto yo creo que con esto se cubren más o menos todos los 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 problemas más básicos que puede tener esto a la hora de generar preguntas es tedioso pero no es complicado podría ser complicado y tedioso a la vez es decir es una cosa mecánica hay que ir una por una haciéndolo pero no hay que saber programar no hay que saber nada de eso y lo único es guardar las las imágenes en formato jpg hay otros formatos como tif o bmp que también valen si alguna vez os da algún problema que en draw que pasa en función de la versión que tengáis en casa lo ideal es copiar la figura a un powerpoint y desde el powerpoint transformarla a jpg eso a veces ayuda mucho porque a veces que no no quieres portar bien no lo sé por qué pero ya me ha pasado alguna vez de acuerdo y punto os recomiendo que tengáis o bien un powerpoint o un word con las preguntas escritas anteriormente antes de subirlas porque ayuda mucho a editarlo todo además en el powerpoint puede estar el centro hecho con lo cual podéis abrirlo cortar pegar cortar pegar y todo eso cuando vayáis a exportar una figura de quem draw vale es muy importante por ejemplo el control cta control cta cuando vayáis a exportar una figura de quem draw por ejemplo imaginaos que queréis exportar esto vale es muy importante que la preseleccionéis pero también es muy importante que en la hoja que tengáis aquí no haya un doble enlace ahí por qué porque si ahora yo reseleccionáis file safe as jpg yo que se la voy a llamar ser por poner nombre si vale 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 cuando venimos la carpeta donde lo guardado que lo tengo aquí imágenes exámenes es sr fijaros lo que ha pasado veis que ha salido esto aquí abajo ha exportado todo entero porque había un mundo un enlace por ahí abajo pues es muy importante que esas cosas que exporte y sólo tengan una figura porque aunque esté preseleccionado va a exportar el máximo posible de acuerdo es solo una figura y ahora sí podéis exportarlo si luego vais a querer girarlo pues mejor que lo giréis aquí si no se ve pues no se ve pero quiere decir las figuras una vez las subamos ahí yo no sé si se pueden girar si los cubros lo diré pero vamos esa es la idea que vale pues yo creo que con esto ya lo cubrimos todo cualquier cosa si queréis me contacta y yo voy haciendo pruebas y viendo cómo va hasta ahora